Britney Spears finalmente podrá hablar ante un tribunal de Los Ángeles. La justicia le concedió una cita el 23 de junio después de que la cantante estadounidense hiciera la solicitud por medio de su abogado. Spears, que ahora tiene 39 años, ha permanecido bajo tutela durante más de 12 por trastornos psicológicos y vive bajo un acuerdo legal decidido en 2008 por un tribunal de California después de un deterioro personal que se volvió muy mediático. La corte estipuló que las decisiones sobre la cantante debía tomarla su padre, Jamie Spears. Sus seguidores se han agrupado bajo el movimiento Free Britney o liberen a Britney. Es algo que hemos estado esperando. Queremos que Britney pueda tener una voz y hablar dentro de esa sala de tribunal. La fuente de ingresos es lo que están buscando, es lo que han tenido todos estos años. Es momento de dejarla ahí. Los arreglos de la tutela sobre la cantante han sido muy controvertidos en los últimos años. Y el abogado de Britney pidió recientemente a la justicia que se nombrara una tutora profesional, quien actualmente está coadministrando el caso junto con el padre.